No se puede entrar a la página de Mercado Libre, o sea, toda actividad que hago para cualquier cosa, desde una revista, van, la queman o la roban, desde una remera, desde querer vender un libro. Mi abuela se está, realmente hace tiempo que no comemos, y lo hacen para forzarme a otras situaciones con las cuales contar los relatos que a ellos se les canta armar, ¿no? Porque lo tienen estudiado hace muchos años. Lo que los señores no dicen al respecto, es que una de las primeras páginas que yo hacía se llamaba Argentintas Sangrantes, y que ya, por entonces, en el 2009, como mucho antes, las amenazas que recibía yo eran atroces, porque publicaba la denuncia de una ex detenida desaparecida, y hacía unos comentarios críticos al respecto de varias cosas, y había una persona que ya me decía, ¡Ay, por Dios, pero pobre ser humano hay en ti! Te han mutilado, es imposible que te desarrolles sanamente, si te han prohibido, pobre de ti. Y hay una serie de expresiones que están sumadas y ligadas a páginas muy anteriores, como corresponsales del pueblo. Y lo que les molesta a estas personas, básicamente, como los casos en los cuales hubo asesinatos puntuales, en situaciones donde hubo abuso de poder policial y demás, lo que les molesta a estas personas, básicamente, es que cuando hacían la página de la guardia de Lali, ¿sí? O cuando ponían lo de contra el racismo, todo lo que hacían, tergiversando roles, tratando de ponerme, como cuando hacían lo de Sago, que en su momento, todas estas, la demás bandida urbana, la Walsh, todas las acciones que combinaban, todas las acciones que combinaban, desde hacía cantidad de años, era interviniendo y tomando y atropellando derechos sobre los cuales, precisamente, creaban situaciones... Lali tiene... la madre de... de... Cintia tiene... es más grande que yo todavía. Imaginate... Imaginate, ¿no? lo que tenés que... tratar de organizar para... para construir las cosas... del modo en que... estas personas, premeditadamente, construyeron una opinión pública... tergiversada. Pero... más imperdonable todavía, es que se roben... un audio donde se habla del caso... Julio López, y que las personas que lo roban y lo manejan... consigan trabajo y consigan dinero. Como en varias situaciones más, hay varias cuestiones que son de esta índole y de este rango, que son... abnegaciones completas de derechos. Y las practican bandas como Bestia Bebé y otras personas, se meten en temáticas... sobre las cuales no tienen arbitrio ni pueden participar, como lo he demostrado. y varias partes más, ¿no? Y esto lo organiza... la misma Radio Sicario y otras personas... que... están así de la nuca. Y bueno, como te digo, no se puede entrar al mercado libre... no te dejan laburar, no te dejan laburar absolutamente con nada de nada... y absolutamente en ningún sentido. ¿Por qué? Lo hacían en todos lados. Vaya donde vaya, lo hacían igual. Es el desarrollo de actividades que ellos hacen, ¿no? Si uno tiene dinero, uno registra, hace registros. Si uno hace registros, tiene más dinero. Si uno tiene más dinero, hace más política. Es una... es una... una cadena, ¿no? Tenés más espacio. Y aparte, imaginate con esta situación, ¿no? Y lo mismo es con... con el caso de... de cierta evidencia. Que ahora vas a ver. Este es todo un DVD de... de evidencias donde yo estaba con tres trabajos y mi abuelo estaba internado. Para ellos es fundamental que esto no se vea, ¿no? No se puede... ¿Ves? No se puede... No hay forma de... de usarlo. Yo no encontré ninguna computadora, de las que me destrozaron y de lo que me robaron. Tuve que hacer siempre las cosas de vuelta trabajando y esforzándome. Canjeando cosas y demás. En todos los casos fue así. Y después... lo raro es como ellos sí manejan cosas que no... que durante mucho tiempo decían que no manejaban, ¿no? Y que las usaron en el campo político como forma condicionante porque quiere decir que se organizaron para generar delitos políticos y demás. después... Tengo... Esto es correspondencia... Bueno... esto es lo de Quilmes. Ellos mienten. Yo te digo que ellos mienten. Han matado gente y mienten. Matan gente y mienten. No sé cuánto tiempo llevo sin dormir, sin comer, ni... Es imposible... Es raro que alguien sobreviva a semejantes prácticas. Y encima después te mandan las patotas como... como... como si fuese... como si no fuese suficiente. Después te mandan las patotitas. Omiten lo de Cuatro Cabezas. Sobre cosas muy anteriores. Mirá lo viejas que son algunas agendas, loco. ¿Entendés? Leandro, Leonardo... Ahí tenés. La casa de Elena, Jimena, una amiga, Martín, el hermano de Andrea, Valeria Durán, Agustina, de Adrogué, Eleonora, Mirna, Sin... Bueno, Erika. Son ellos quienes mienten. Son ellos quienes mienten. ¿Sabés desde qué año las personas con celular no usan algo así? O sea, vos te fijás las personas que fueron asesinadas y los que mienten son ellos. Los que mienten son ellos. Sí.